Yo soy, yo soy Un saludo a todos los que nos siguen a través de la red de IPTV Estamos ahora pues con unos juegos encima Los Juegos Sudamericanos Asunción 2022 Qué alegría que compartimos Vamos a compartir todas las competencias de los deportistas peruanos En esta justa que pertenece al ciclo olímpico Y hoy, ahora, estamos pues con David Tuesta Medallista de oro en skateboarding En estos Juegos Sudamericanos Y también con el presidente del Instituto Peruano del Deporte Que ha tenido, tiene una agenda Y que nos ha permitido y nos permite ahora pues estar un rato con él ¿Cómo está presidente? Un gusto Muy bien, para mí es un grato honor De encontrarme con el primer medallista de oro Como ese David Y una gran agravía me produce a mí Por cuanto él vive en el mismo distrito que yo también la rico Sí Es un vecino y qué grata alegría Sí, importante la alegría es que estamos compartiendo todos los peruanos Acá con David Tuesta Tenemos ya, hasta el momento, ya lo vamos a decir durante el programa Dos medallas de oro La primera nos dio David Tuesta La segunda María Luisa Adoy Ayer en esgrima Tenemos tres medallas de plata Y cinco medallas de bronce Diez medallas hasta el momento, presidente Sí, esas diez medallas se van a multiplicar Porque sabemos del esfuerzo Que van a poner todos nuestros muchachos Que se encuentran en Paraguay Así es, correcto, presidente Y estamos pues con un campeón Campeón suramericano en skate David, ¿cómo estás? Un gusto tenerte acá en este inicio de programas Que vamos a tener en estos Juegos Sudamericanos Un saludo para ti Un gusto para mí, conocerlos a todos Y bueno, se logró, ¿no? La medalla, acá está, acá estamos Y espero que se logren más medallas En los demás deportes destacados ¿Qué se siente ser el primer deportista? Pueden darnos una medalla de oro Los deportistas nos van a seguir dando Gracias a su esfuerzo, dedicación y talento Pero ser el primero siempre pues es muy llamativo Pues muy emocionado Ni siquiera yo hasta ahora me lo creo Pero gracias a Dios, a mi esfuerzo A mi entrenador, a todo el equipo técnico de la federación Se logró y estoy muy emocionado Y espero sigan más deportistas Y hayan más medallas Así es, triunfo peruano, primera medalla de oro La que nos dio David Tuesta, presidente Emocionante lo que nos dice David, ¿no? Y contagiante Así es, efectivamente Todo triunfo es gracias a un esfuerzo Y un esfuerzo propio, ¿no? Que todos nosotros verdaderamente reconocemos De que los demás deportistas Que ahora continúan todavía con su participación También nos van a dar esas grandes satisfacciones Que todos ellos ponen en su esfuerzo día a día Porque esto no termina acá Él no ha venido a descansar Sino tiene que irse preparando Para mejorar su performance en otras competencias Así es, y sobre todo, presidente y David Es este, de alguna manera El camino que él tiene como deportista Es largo Él es joven Sí El talento puro lo tiene La dedicación y el esfuerzo también Porque detrás de una medalla A todos los que nos están viendo Hay esfuerzo, sacrificio Tienen que dejar fines de semana Tienen que dejar tantas cosas A la familia también Porque tienen que viajar Para lograr pues esto Y darnos esta alegría al Perú, ¿no? Sí, así es Verdaderamente ese sacrificio Es lo que no se ve Pero sí, pues Él está procurando Ofrecernos a nosotros Esa satisfacción que todo el Perú 30 millones de habitantes desean de él Así es Y bueno, vamos a seguir conversando Sabemos, presidente Que usted tiene una agenda recargada Gracias de verdad por darnos un tiempo Compartir con David Nosotros vamos a seguir con David Vamos a ir a un video Para luego después Este, volver acá con David Y seguir conversando con él Porque la gente quiere saber Más de él Cómo se inició Cómo pueden, pues Los chicos Puedan seguir este ejemplo Y puedan de alguna manera Praticar este deporte Que es el skate Nos vamos a la pausa Se llama Perú Con P de patria La E del ejemplo La R del rifle La U de la unión Yo me llamo Perú Es muy emocionado Gracias, mi entrenador Me dijo lo que tenía que hacer Y lo hice al pie de la letra Y se logró El oro para Perú Un saludo para todos los peruanos Esto es por ustedes Arriba Perú Volvemos a Perú Es ASU 2022 Un programa de YPE TV Estamos pues acá con Michelle ¿Cómo estás Michelle? Un gusto ¿Cómo estás Miguel? Un placer acompañarlos Y qué mejor al lado de un campeón ¿No? El número uno en este deporte Del skateboarding Una grata revelación Te lo digo David Saludarte Y darte las felicitaciones Me gustaría saber Cómo has vivido Esta experiencia En Asunción Para ti debe ser Alucinante Porque Un deportista Va con una intención A un torneo Siempre buscar Meterse al podio Pero en tu poca experiencia En un torneo De esta envergadura Porque Fuera de cámaras Tú me comentabas Que era tu primer reto En un evento Que pertenece Al ciclo olímpico Entonces eso habla también De la gran destreza Y Que demostraste Dentro Dentro de ese Dentro A la hora de realizar Tu performance Pues para mí Muy emocionante Estaba con los nervios De hecho Porque Antes En las prácticas Me había golpeado Muy fuerte Pero Igual Seguimos con el mismo plan Con mi entrenador Dijimos Tenemos que ganar A los brasileños A los colombianos No nos importa nada Y Con esa perseverancia Se pudo lograr No Y lo que quería decir Y añadir Este Michelle Es que A David A comparación De otros deportistas Que hemos entrevistado Me gusta la cámara Le gusta Una naturalidad Total Es que es carismático Eres carismático Debi Las cámaras te aman Y yo creo que por eso También está haciendo el boom Porque he visto Sus redes sociales Y en Instagram Uff Se ha elevado Esa cantidad de seguidores ¿Cuántos mensajes Has recibido por interno? Demasiados Que no pude responder A casi muchos Solo les da Me encanta Y se les agradezco Mucho de corazón Porque todos Me han estado siguiendo Y apoyando Demasiado Dando Las mejores vibras Y Nada Se lo dedico a todos Se lo dedico también A su familia Y cuando Vimos un clip Que compartió El Team Perú Noticias En donde tú señalabas Ya quiero llegar a Perú Festejar con mi familia Con mis seres queridos Ya quiero probar La sazón de mi madre Extraño la comida peruana No cabe duda Que todo deportista Que está fuera de su país Siempre va a extrañar La gastronomía Que es potencia Es uno de los pilares En Sudamérica ¿Qué fue lo primero Que te preparó tu madre Cuando apenas llegaste? ¿Qué le pediste? ¿Qué es lo que tanto Extrañó tu paladar? Pues ahí con familia Un arroz con mariscos Que es uno de los platos Que más me gusta Y pasarla bien Vinieron mis tíos Todos Mis primos A celebrar Mi hermano mayor Que es el que me ha enseñado Me dio Las gratas felicitaciones Y pues nada En familia Y además Michelle Tú también has sido deportista La alimentación del deportista Es diferente A una persona normal O sea Ellos se rigen A las pastas A los ancochados Entonces Ahora pues venir Y comerse un plato De arroz con marisco Definitivamente Fue romper la dieta Fue romper la dieta Y aprovechaste el máximo Sería para disfrutar De todos los platos Que te gustan Pero que están prohibidas En tu dieta En exceso David Yo sé que vives En Los Olivos Y desde muy pequeño Entrenabas en el skate De San Martín de Porres ¿Correcto? Sí Y qué tal la experiencia Aún te has cruzado Con tus amigos Desde ese entonces Sigues conversando Con ellos ¿Tienes contacto? Pues yo empecé Afuera de mi casa Con unas cosas Que eran tubos Cajas Y botadora Afuera de mi casa Aprendí Pero luego Mi primer skatepark Que conocí Fue el de San Martín de Porres El parque zonal De Maitacapa Y pues todos ahora Siempre me decían Tú vas a ser grande Tú vas a poder Vas a lograrlo Porque siempre me veían Que yo iba Desde temprano a practicar Me caía Pero me levantaba Y seguía Y seguía Y seguía practicando Hasta llegar a un punto Que todos me decían Wow Deberías estar afuera Afuera En otras competencias Y nada Feliz Todos Me felicitan Mis amistades Todos están muy contentos Muy emocionados Tomándose la foto Yo conozco a David Tuesta Qué honor Sí o no No Y sobre todo Yo me quedo Con esa imagen Contagiante Que tuviste A la hora de ganar Tú ya Hiciste la pirueta Y ya sabías Que esa era tu medalla Ya sabías Y bajaste Y contagiante Yo quería meterme Ahí en la imagen En transmisión Y meterme Y abrazarlo Como ese abrazo Que se fundió Con todos Ese abrazo De Perú Ese abrazo De haberlo logrado Y haber pasado Tantas cosas También Porque para llegar A esa medalla Mucha gente Tiene que saber Que no es fácil Hay un montón De sacrificio Hay un montón Conozco las historias De muchos Porque conozco La historia De David Y sin duda Pues es el desahogo Final de lograr algo Y decir Lo hice ¿No? Sí Fue mi impotencia Yo caí el truco Y exploté Me quité el polo Ángelo vino Me abrazó Me puse el polo Todo el equipo Ahí mi entrenador Le dio un abrazo fuerte Porque se logró Mi entrenador Justo en la mañana Me dijo Vamos por el oro Vamos por esa medalla Y se pudo lograr Y estoy más que contento Así es Y sobre todo Disculpe Emocionante Porque un día antes Te quiero preguntar ¿Estuviste en el desfile De inauguración? No Está algo Algo Triste también Porque había Clasificado en Sexto lugar Y bueno Fue el abanderado Que era Ángelo En ese entonces ¿No fuiste entonces? Sí Se observó No estuvo presente En la inauguración Que fue precisamente El primer día De la competencia David Me imagino que también En tus sombras Recae un poco En ese momento ¿No? Un poco de presión De responsabilidad Porque al ver que Quizá Ángelo No tuvo Un performance Como de repente Se esperaba Sabemos que Él es uno De los referentes En este deporte ¿Cómo viviste Ese momento? ¿Qué pasó Por tu cabeza Antes de realizar Ese truco Que fue determinante Para que Te ubiques En el mejor puesto? Yo estaba muy contento Porque ya estaba En el segundo lugar El colombiano Me estaba ganando Dije Bueno Me voy a ir Con Una medalla Por lo menos Pero luego dije No Si me sale Este truco Voy a estar Arriba A tope Y dije Lo voy a hacer A darle Sin pensarlo Sin nada Antes En el video sale Que antes De darle La maniobra Me doy Un buen Respiro Para votar Todo lo malo Y le di Con todo Nomás Estoy muy feliz Por eso Que bueno Que bueno Este David Bueno Vamos a seguir Contigo Durante todo el programa Porque también Tu fuiste El primer deportista Que nos dio La medalla de oro Ayer nos dio María Luisa Hoy La segunda medalla De oro Ya tenemos Dos medallas De oro Tenemos Tres de plata Y tenemos Cinco de bronce Los peruanos Siguen compitiendo Y nosotros Vamos a seguir Contigo Hasta el final Porque para nosotros Es un lujo Tenerte acá En IPTV Y en el programa Que es Perú En ASU 2022 Así es Aparte la gente Quiere conocer más De David Tu esta Grata revelación En estos Juegos Suramericanos Asunción 2022 Pero vamos también Con otra Gran deportista Que se colocó En lo más alto Del podio Vamos con el resumen De la participación De María Luisa Hoy Nuestra segunda medalla De oro En el grimo Vamos En el grimo Ríos quebradas Es mi Perú Música uman Volvemos a YPTV Estamos pues Michelle Estamos con David Qué lujo tenerte David Qué lujo de verdad Tenerte acá Que muestre la medalla Medallón ¿Lo has agarrado Michelle? No Yo me imagino Que eso debe pesar No he ido al gimnasio En estos días Mis brazos están muy débiles Yo creo que me voy a lesionar Con solo intentarlo Pero sí Mira Sí Empezó bastante David Podemos Me la puedes alquilar Por unos días Me hago una sesión de fotos Y yo todo campante En mis redes sociales Pero también teníamos El video de María Luisa Doig Otra de tus compañeras Te cruzaste con María Luisa Porque me imagino Que esta es una fiesta deportiva Y en la cual también Toda la delegación peruana Está muy cerca Hacen mucha confraternidad Hacen amistades Empiezan a seguir En las redes sociales Y María Luisa Doig Es otra deportista Referente En su disciplina Referente Olímpica Multicampeona Y esta vez Se cobró la revancha Porque consiguió La medalla de oro Recordar que en Valledupar Ella se quedó Con la medalla de plata Y le ganó A la campeona En su modalidad De los Juegos Suramericanos Cochabamba 2018 Y eso habla bastante De ella ¿Te has cruzado Con María Luisa O de repente Con otra deportista O otro deportista? Pues No me crucé Exactamente con ella Pero mis felicitaciones Por conseguir La otra medalla Y bueno Vamos por más Me crucé Con una que ganó Bronce En natación No recuerdo su nombre ¿Alexa? ¿Alexa? A ella me la crucé Justo antes De irnos Y bueno Ella está ahí En el camerino Tomando su No sé Su refrigerio Su refrigerio Su refrigerio Y te dijo algo Le deseaste suerte Éxitos Sí Los dos Nos felicitamos Y qué bueno Y qué orgullo Que todos estén así Y que ganemos más medallas Y sobre todo Porque en este ambiente Donde ustedes comparten La delegación Por ejemplo Tú seguro Pues ves a deportistas Que de repente Los has visto en medios Y dices Ah acá está Está deportista Me lo encontré acá Ahora estoy con ellos En una delegación Es importante Y sobre todo Porque también te da Un poco de responsabilidad Estar con los mejores Pues Sí He visto a varios Que los conozco Así Me ha llenado De felicidad Por ellos Y más que todo Compartir con mi amigo Que es Angelo Angelo Que es uno de los más conocidos El skater más Reconocido de Perú Que quedó quinto En las olimpiadas Qué bueno Qué bueno Importante eso Sí Correcto Imagínate Yo creo que La primera vez Que entrenaste con Angelo Quedaste impresionado Porque habrá dicho De repente Me pongo en tus zapatos Por tu mente Quizá pasa A él Lo he visto en la tele Lo he visto En los Juegos Olímpicos De Tokio Y es un ejemplo A seguir Y tú también Añoras Que en unos años Continúes en esa línea Que sigas Con esa misma trayectoria Pues sí Parece que Tenemos una buena amistad Él es Muy buena onda Ahí estábamos Molestándonos Distraéndonos En el hotel Antes de la competencia Me ayudó mucho Mentalmente Porque él tiene Bastante experiencia Y estoy muy agradecido Con él Con mi entrenador Josip Que se pudo Y siempre Que nos estuvo Apoyando Así que bueno Ya David El camino ahora Para ti ¿Cuál es? ¿Qué eventos tienes? Los Panamericanos Son el próximo año Los Juegos Olímpicos En París 20-24 ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Tienes una gran responsabilidad Esta medalla Da una responsabilidad Y sobre todo Para que sigas Esforzándose El doble o el triple? Pues ahorita En la siguiente semana Me voy de viaje Para una competencia En Brasil En Río de Janeiro Llamada Los Tuopen Ahí también va a ir Ángelo Y Nada Después Sigue los Panamericanos No sé si estoy Clasificado directamente Por haber ganado La medalla Y prepararme Para las Olimpiadas Porque Es un ranking Que tenemos que Ir afrontando Y competencias afuera Que tenemos que ir Sumando puntos Qué bueno Qué bueno David Cuando realizaste Tu último truco ¿Te inspiraste en alguien? Sí El último truco Es el truco Con el que ganó Las Olimpiadas El japonés Yuto Origomi Sí Mi referente Yo hago Literalmente Casi sus trucos Todos sus trucos Y cuando yo fui A Paraguay Todos me decían Tú eres el Yuto peruano Así Así me decían Perfecto Entonces Ya saben señores Aquí tenemos Al Yuto peruano Por si no conocen Yuto Es el campeón El campeón De los Juegos Olímpicos En Tokio Campeón olímpico Y qué grande Qué perfecto Te salió Ese truco Te salió Tan limpio Tan perfecto Que eso fue Lo que te permitió También conseguir Esa miga Yudori ¿Cuántas veces Has entrenado Uy me imagino Que una infinidad De repeticiones Sí Es uno de los trucos Más difíciles Que hago yo Fue mi primera competencia Que hago ese truco Nunca lo había hecho En una competencia Siempre lo practico En la set de Costa Verde Pero se me complica Porque vas de espalda El truco Y varias veces He tenido golpes fuertes Hasta un día antes De la competencia Practiqué el truco Y me golpeé fuerte Me golpeé fuerte Pero Ese momento Estaba con toda La adrenalina Era tu día Era tu día Era tu día Era el momento Era la ocasión Y tú nos trajiste La primera medalla de oro Acá tenemos las palabras Del campeón Del número uno En skateboarding En estos Juegos Suramericanos Asunción 2022 Pero también tenemos Las palabras De otra grande deportista María Luisa Doy Nuestra segunda medalla de oro En esgrima En la modalidad Espada individual Así es Y vamos con el video Para que puedan escuchar Sus primeras impresiones Tras conseguir esta medalla Bueno Orgullosa Feliz Un poco nostálgica Porque definitivamente Esta medalla Va para mi abuelita ¿No? Ella siempre quería La excelencia Siempre quería La de oro Lamentablemente Físicamente no la tengo Lleva hace dos meses Y dos semanitas Pero esta va para ti Va para los dos En verdad Una medalla de oro Para tu país Más de 30 millones Que si se puede Que los sueños Si uno realmente Inicia Soñándolos Se pueden hacer posibles Un mensaje a las chicas Como tú Que están iniciando Pero te ven a ti ¿Qué le dirías a ellas? Que sigan Intentándolo Que sigan Mejorando Y próximamente Y próximamente Nos vemos En las pedanas De Grima Nuevamente Tremendo video De Ingrid Aranda Sensacional Lo que ha logrado Ella Vamos por más Tenemos todavía Días de competencia Los chicos Están Dando lo mejor De sí Hemos ganado En volei masculino Hace poco Alexander Randa En karate También ha ganado Estamos luchando Para conseguir Las finales Fútbol playa Le ganó A Yerso Precisamente A Uruguay 6 a 5 Le ganó Ha sido apoteósico En realidad Lo que ha logrado Y estamos logrando Triunfo Estamos logrando Cosas Nos estamos haciendo sentir Es la fuerza del Perú Es la nueva fuerza Del deporte Chicos como David Y tú Nos están dando Estas alegrías Nosotros felices por ello Y Team Perú Noticias Le va a llevar Lo mejor de todo A través de nuestras Redes sociales Para toda la gente Que nos sigue Y también para los medios De comunicación Correcto Todo el despliegue Ya saben A través de Team Perú Noticias Para seguir conociendo Más deportistas Como David Tuesta Hoy también jugó La selección De volei Masculina Y ganó A Paraguay Venció al anfitrión 3 a 0 El día de mañana Su próximo contrincante Será Bolivia Y así tendremos Más noticias En otros deportes Estén súper atentos A nuestras redes sociales Para que estén A la vanguardia De este gran evento Así es David Ahora sí nos vamos La despedida En colectivo Y qué te parece Si nos vamos Con Arriba Perú con fuerza Arriba Perú ¡Bravo! 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 Nos despedimos Y será hasta la próxima oportunidad ¡Gracias!